El PNV busca un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias, un acuerdo que comprometa a todas las instituciones para garantizar la estabilidad del gobierno vasco y de las diputaciones. Ello podría permitir un gobierno del PNV en minoría. Creo que hay que vincularlo también con las otras estabilidades de las otras instituciones del país. Todas las instituciones del país están con gobiernos en minoría. Y creo que hay un ámbito de responsabilidad de dar estabilidad institucional a todas las instituciones, gobierno y las tres diputaciones. Eso no quiere decir que haya que hacer mociones de censura, todo lo contrario. Estoy apostando por dar estabilidad a lo que hay ahora. Ortuzar enmarca esta propuesta en la grave crisis económica que atraviesan todas las instituciones y anuncia que quieren iniciar de inmediato las negociaciones. Ese va a ser nuestro intento la semana que viene. Yo creo que Íñigo ya ha empezado las gestiones para ver las agendas. Antonio Ortuzar reconoce que algunos partidos podrían no sentirse cómodos facilitando la gobernabilidad al PNV. En cambio, cree que puede haber acuerdos amplios para garantizar la estabilidad de las instituciones. Al margen de lo económico, el PNV también intentará acuerdos sobre paz y convivencia y sobre su proyecto de alcanzar un nuevo estatus para Euskadi.